Estamos en directo con el partido de Copa Libertadores. Ahí está Marcelo Troviani. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo de Troviani! ¡El señor fútbol! Ese gol hay que gritarlo Marcelo, porque fue demasiado hermoso. Marcelo Troviani, el 1-0 para Cobreloa sobre Colo-Colo. Este gol se grita en Calama y también en Asunción. 1-0, Marcelo Troviani a los 22 minutos. Una jugada de fantasía sobre la marca de Rubén Espinosa.